Esta es la información más relevante en Cambio Digital Noticias. Hayan cuerpo del director de la Policía Municipal de Tepetlán. El cuerpo del director de la Policía Municipal de Tepetlán, Isidro Solano Juan, fue hallado esta mañana al reiniciar la búsqueda que realizan elementos de diversas corporaciones de seguridad y auxilio desde ayer martes. Solano Juan perdió la vida junto con los oficiales Jorge Alberto Díaz, ladrón de Guevara, Ricky Luis Sánchez Vázquez y Ramiro García Vázquez, tras ser arrastrados por la corriente crecida del río al cruzar un vado hacia la comunidad de Mafafa, donde atendían un reporte de emergencia la noche del domingo 30 de junio. Fue el calancha con siete personas en Boca del Río. Fueron rescatados. La embarcación regresaba de la playa Vicente Fox hacia el río Jamapa, pero fue empujada por la fuerte marejada muy cerca de las escolleras. El operador de la lancha particular perdió el control y terminaron volcados en el agua. El director de Protección Civil de Boca del Río, Jorge Rojas, confirmó que los siete ocupantes de la embarcación, cinco hombres y dos mujeres, fueron rescatados por elementos salvavidas de la dependencia. Entre ellos había dos menores de edad. Nombra Rocío Nale a directores de comunicación institucional. Dada la importancia y sensibilidad del área, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale García, anunció a los titulares de las dos direcciones que a partir de diciembre estarán a cargo de la comunicación institucional del gobierno de Veracruz, en lugar de la actual Coordinación General de Comunicación Social, la cual será reestructurada. Adriana Muñoz Cabrera y Rodolfo Bousas Medina serán los encargados del área de comunicación del próximo gobierno estatal, así lo informó la gobernadora electa, Rocío Nale García. Luis Arturo Santiago, el próximo titular de la Secretaría del Trabajo con Nale. El actual diputado local, Luis Arturo Santiago Martínez, asumirá la titularidad de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad en el Estado, así lo confirmó la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale García. Cuenta con las licenciaturas en Derecho por la Universidad Veracruzana y en Filosofía por la Universidad de la Salle, Ciudad de México, titulado con mención honorífica. Hoy es Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Este 3 de julio se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con un objetivo claro, reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Para Cambio Digital Noticias, reportó Jenny Copto.